Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos. ¿Cómo estamos? ¿Estáis preparadas para un fin de semana? A ver cómo se presenta este sabadito y domingo. ¿Lloverá? ¿No lloverá? En fin, bueno, vamos a por la noticia. Rocío Flores está pagando todavía las consecuencias de su salida de tono con Carlos Sobera y el maestro Joao. Y como no podía ser menos, en Sálvame, Jorge Javier, no ha perdido la oportunidad de atacarla y meterse con ella. Y ha dicho que la gente de su edad no entiende de jerarquías. Y se dirigía a Rocío Flores diciéndole, estás ahí porque estás hablando de tu vida. Que Rocío Flores venga a darnos lecciones a gente como a Belén Rodríguez, que inauguró Gran Hermano, y que la manera en que Rocío había tratado a Carlos Sobera, que a él, a Jorge Javier, le había ofendido. ¿Qué pasa? Decía, con ella y con otras personas de su edad que vienen a los platós y que no entienden qué son las jerarquías ni la profesión. Y le recordaba, pues eso mismo, que ella estaba ahí porque estaba hablando de su vida, como queriendo decir que si no, pues no estaría. Y con su tono irónico que ya conocemos, se continuaba diciendo, o te hemos contratado como atleta en supervivientes, refiriéndose a Rocío Flores. No entiende, Jorge Javier, la frase que utilizó ella de que no te voy a permitir. Bueno, no te voy a permitir, se lo diría al Joao, al maestro Joao, porque la estaba insultando y metiéndose con ella. Y su manera de defender, pues fue, pues que yo no le veo ninguna importancia a la frase, pero se ve que a Jorge Javier, pues le da mucha. Y ha seguido diciendo, que en estas situaciones es cuando sale la verdadera personalidad, cuando uno tiene que luchar es cuando sale tu verdadero yo. Por otro lado, pues Rocío Flores, que ha querido dejar clara la situación y la de su familia, ha dicho en el programa de Ana Rosa que su situación económica es independiente y que no tiene nada que ver con su padre. Que ella no le entrega ni un duro de lo que ella gana y que si está en televisión es porque quiere y no porque se lo pida su padre. Y desmiente que ella participe en programas, pues para ayudar a su padre a pagar la deuda que aún tiene que afrontar. Que si fuera por su padre, pues estaría fuera de televisión. Y también digo yo, y si ella quiere ayudar a su padre y ganar, si recordamos que su padre ahora mismo no está ganando nada porque no está trabajando. Si ella quiere ayudar a sus padres, a su padre, perdón, qué importancia tiene, qué mal tiene. Pero bueno, Barranco, pues que se encontraba en el plató, defendía también a Rocío Flores y ha dicho que él como espectador desde casa, que ve una obsesión continua pues de Belén Rodríguez contra Olga. Y que debería juzgar más su concurso que está haciendo, que es increíble, cosa que esto les sentaría como una patada pues a Jorge Javier. Porque Barranco ha demostrado que no ha tenido miedo a decir lo que él pensaba y así lo ha dicho. Quico Hernández, para dar la nota sobresaliente, ha salido pues a atacar a Barranco pues por defender, para defender a Belén Rodríguez. Pero bueno, madre mía, es que ahí ya se ven, que se tapan ahora ya entre ellos y todos están en la misma bandeja. Bueno amigos y amigas, no sé qué pensáis vosotros de este tema, dejármelo en los comentarios, suscribiros y darle a un me gusta. Y os espero pronto, un saludito.